La visita de dos autoridades del Fondo Fiducero Federal, en este caso para la mayoría de las obras que han visitado son obras que ya han concluido, así que con esa dicha de poder mostrar la importancia de las obras que pudimos gestionar a través de esta entidad nacional, pero también poder cumplimentar documentación de tipo administrativo, de tipo contable, así que muy satisfechos porque hemos podido cumplimentar todos los requerimientos que de parte de ellos nos han realizado. ¿Hicieron hincapié en algún punto en particular de las obras que se hayan realizadas? No, sobre todo les ha llamado mucho la atención, obviamente las obras de expansión que hemos realizado, hemos realizado obras de mejora del sistema sanitario en la ciudad, en particular Pastoriz, una repotenciación con unas bombas muy importantes, así que muy satisfechos, es muy distinto como planteaban ellos el poder ver una obra a partir de un papel que poder recorrerla, poder ver el impacto real que tiene en la población los beneficios que genera en cada uno de los vecinos de la ciudad. Y también este compromiso de que estos vínculos generados puedan proseguir en el futuro, podemos seguir gestionando obras a través de ellos, por eso es tan importante también cerrar este circuito que es una parte necesaria, administrativa, legal y técnica. Así que también muy satisfecho porque también habla del trabajo realizado, no solamente en poder garantizar la conclusión de las obras, sino que los trámites administrativos se han cumplimentado con toda la normativa vigente. Se están viendo muchísimas más obras por parte de la DEPOS. ¿Una proyección de cuántos años estamos hablando de lo que es el crecimiento de la ciudad? Sí, son de los estudios, de los proyectos que realizamos continuamente, de los planes directores. Nosotros pensamos en este crecimiento vegetativo, no solamente de la ciudad de Ushuaia, de la ciudad de Tolvill. Las obras que ejecutamos tienen un horizonte mínimo de 25 años. En este caso en particular, la ampliación que estamos licitando de la planta potabilizadora número 4, tiene presente todas estas expansiones, tanto de urbanizaciones privadas que tenemos en este sector, como de urbanizaciones públicas, la organización San Martín, la organización del Río Pipo, realizada por el IPB, como dijimos, la organización San Martín por la municipalidad. Y también estas urbanizaciones privadas. Entonces, tenemos que estar siempre como brindadores del servicio, delante de lo que será la demanda. Y esto es lo que nos hemos puesto por objetivo. Por eso todas estas obras que venimos realizando, que no son solamente detendidos de agua y cloaca, sino también son obras que nos van a permitir justamente garantizar la regularidad del servicio para estas nuevas urbanizaciones. Gracias. Gracias por ver el video